Si arrastré por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor de ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuantas veces he posada Una lágrima asomada Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un pariaje destino Se empeñó en deshacer Si fui flojo, si fui cierto Solo quiero que comprendan El valor que representa El coraje de querer Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la inmensa alegría de mi pobre corazón Ahora O está bajo el mirro ala las ilusiones pasadas Ya no más puedo arrancar Sueño Con el pasado que alioro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Por seguir tras de su huella Yo bebí incansablemente De ondas copas de dolor Pero nadie comprendía Que si todo yo lo daba En cada vuelta En cada vuelta dejaba En cada vuelta dejaba pedazo de corazón Ahora triste en la pendiente Solitaria vencido Yo me quiero confesar Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía En el amor que me orgullía Por aquellos ojos brujos Yo habría dado siempre más Era Para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía Que en el mundo no cabía Toda la inmensa alegría De mi pobre corazón Ahora Cuesta abajo En mi rodada Las ilusiones pasadas Ya no las puedo arrancar Sueño Con el pasado que alioro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá